Ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es tan grande y la palabra del Señor nos enseña que Él nos ha amado con un amor eterno. Querido amigo, querido hermano, Cristo te ama y esta noche vamos a entonar unas alabanzas para nuestro Señor. Empezando con aquella que se ama por una senda estrecha, anduve yo. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Esas melodías son de mi carácter para ti, Señor. Y cantamos todos juntos. Como una senda estrecha anduve yo, caí a un extraño oír, la carga que llevaba me mostró. Era una cruz que conocí, ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negar que nunca puedo a quien por mí, su vida quiso obrar. Porque tú llevaste esa cruz por nosotros, llevaste esa cruz por nosotros, llevaste esa cruz para que podamos tener vida eterna, alegría. Permíteme, gloria a Dios. Permíteme cargar tu cruz a ver, y otra cruz le señaló, la misma que con pena deseché. Cuando aún crece, me la opresión, me trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negar yo nunca puedo a quien por mí, su vida quiso obrar. Esa melodía, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y otra cruz me señaló, la misma que con pena deseché. Cuando antes de la opresión, te trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negar yo nunca espero a quien por mí, si no pero oís. Nunca acuerdo a quien por mí Su vida quiso dar Vendrá en tu cruz y sígueme Oí su bien la voz de Jesús Negar yo nunca acuerdo a quien por mí Su vida quiso dar Gracias Señor Lo que tú eres de tu vida Aleluya, te adoramos Jesús Y hay otra alabanza que quisiéramos entonar Para la gloria de nuestro Señor Es una alabanza de himnario llamado Guarda el contacto con el Salvador, Aleluya Gloria a Dios Le adoramos Jesús, Aleluya Quiere sobre el mundo ser un vencedor Quiere su cantar aun cuando hay dolor Quiere ser alegre cualquier luchador Guarda el contacto con el Salvador Guarda el contacto con el Salvador Guarda el contacto con el Salvador En el mundo Guarda el contacto con el Salvador Guarda el contacto con el Salvador con el Salvador deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor ora siempre y vea que Jesús vendrá guarda el contacto con el Salvador guarda el contacto con el Salvador luego las tierras no te cubrirán por la selva alegre tú caminarás amén a causa del contacto con el Salvador gloria a Dios guarda el contacto con tu Salvador dice el himno guarda el contacto con nuestro Salvador y esta noche vamos a concluir cantando una cadena de coros aleluya por la tonalidad de do mayor porque tenemos un Dios todopoderoso y sabemos que la vida del cristiano es muy alegre amén gloria a Dios gracias mi amado Espíritu Santo y adoramos Jesús aleluya si saben algunos coros o la letra de esta alabanza acompáñanos y gozémonos esta noche aleluya la vida del cristiano es muy alegre la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando oras alegre cuando escuchas la palabra del Señor alegre cuando canta alegre cuando canta alegre cuando oras alegre cuando escuchas la palabra del Señor la vida del cristiano aleluya la vida del cristiano es muy alegre la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando oras alegre cuando escuchas la palabra del Señor alegre cuando cantas alegre cuando cantas alegre cuando oras alegre cuando escuchas la palabra del Señor Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dado de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dado de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dado de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dado de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero quien es el que vive Cristo es el que vive Pero quien es el que sana Cristo es el que sana Pero quien es el que salva Cristo es el que salva Pero quien es el que viene Cristo es el que viene Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, así se alaba Dios Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, así se alaba Dios Pero quien es el que vive, Cristo es el que vive Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Pero quien es el que viene, Cristo es el que viene Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Así se alaba Dios Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, así se alaba Dios Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Envienen las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Envienen las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo, qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo? Y si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo, qué 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 haría yo, qué haría yo? Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Él nunca me deja de amar Es fuerte más que el viento Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar Es fuerte más que el viento Es fuerte más que el viento Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En Él puedo yo confiar Ese es el Cristo Ese es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera de monos Escapa los vientos y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré ¡Joslame! Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Por siempre te alabaremos Señor, te adoramos Jesús Maranata Y del que viene, aleluya, nuestro Cristo viene pronto a recoger a su iglesia Y así con ese mismo gozo hermanos y hermanas Dejo el tiempo con mi hermano que va a seguir con el programa de este evangelismo Gloria a Dios Gracias